Easy Vida Radio, la señal para tu vida Easy Argo Oaxaca e Easy Vida Radio presentan ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde se encuentra el ser humano actualmente? ¿Cuál es su posición delante de Dios? ¿Cuál es su estado espiritual? Todas estas y otras preguntas surgen al considerar la palabra de Dios que dijo Adán, ¿Dónde estás tú? En el capítulo 3, versículo 9 del libro del Génesis y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Nos enseña dónde está el hombre en la actualidad, cuál es su estado espiritual y por qué la vida del hombre se encuentra tan infectada de problemas, sufrimientos e injusticias y esto hoy repercute en la pandemia que asola a la humanidad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vemos la pregunta que Dios hace a Adán después de haber pecado. Dios le pregunta dónde estaba, pero no es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino para que Adán respondiera por su falta que había cometido. Adán no tenía excusas para verse escondido de Dios, ni lo podía hacer porque Dios todo lo sabe. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros cuando fallamos, ¿Dónde estamos? ¿Y nosotros qué vamos a responder? Cada uno es responsable de lo que hace ante Dios. Adán era responsable ante Dios de lo que había hecho, por eso Dios va con él directamente. Así igual Dios va con nosotros cuando fallamos ante él. Vamos a ver muchos ejemplos de cuando Dios pregunta por nosotros y nosotros, ¿Dónde estamos? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios o estaremos en el pecado? Deseamos que Dios nos halle haciendo su voluntad cuando él pregunte, ¿Dónde estás tú? Dios hizo responsable a Adán de su pecado y así también nosotros somos responsables ante Dios por cualquier pecado que cometamos y responderemos ante el tribunal de él. Cuando uno dice dará cuenta de sí mismo. Dios preguntó a Caín por su hermano en aquella ocasión, ¿Dónde está tu hermano? Porque todos nosotros debemos comparecer, dice 2 Corintios 5.10 ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Caín estaba en el pecado porque había matado a su hermano Abel. Dios le preguntó y él responde con soberbia, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuántas personas se encuentran en este pecado? Y no es necesariamente matar físicamente a la persona para que nos convirtamos en asesinos. Si aborrecemos a nuestro hermano, nos convertimos en asesinos. Y Dios nos va a preguntar, ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué vamos a responder? No caigamos en este pecado de aborrecer al hermano porque nos convertimos en asesinos. Dice la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 13, en su verso 15, Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Igualmente podemos preguntarnos, ¿Dónde estaban las personas en el tiempo de Noé cuando el diluvio? Estaban comiendo y bebiendo, estaban disfrutando de sus deleites, no hicieron caso a la predicación de Noé. Así mucha gente también va a estar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y también muchos cristianos infieles que andan fuera de la iglesia, cuando Dios pregunte, ¿Dónde estás tú? ¿Cómo vamos a estar? ¿En el mundo? ¿O en la iglesia? ¿Dónde nos va a encontrar Dios? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando Dios estaba hablando con Moisés? ¿Se habían hecho un ídolo y se habían olvidado del verdadero Dios? ¿Se habían corrompido con el becerro? ¿Cuántos hoy en día están de igual manera adorando ídolos mudos, ciegos? Dios también pregunta, ¿Dónde estás tú? Aunque lo hagamos escondidos, Dios siempre nos ve. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Se habían corrompido con el becerro. ¿Cuántos hoy en día están de igual manera adorando a ídolos mudos y ciegos? Dios también pregunta, ¿Dónde estás tú? Aunque lo hagamos escondidos, Dios siempre nos ve. No seamos como los ancianos de los cuales menciona Ezequiel 8.12, que hacían las cosas escondidas del pueblo pensando que Dios no los veía. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿Has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. ¿Dónde estaban los padres de sus hijos para enseñarles las leyes de Dios? Lamentablemente, se levantó una generación que no conoció a Dios. Pero preguntémonos, ¿Dónde estaban sus padres para enseñarles de las maravillas de Dios a sus hijos? Era responsabilidad de ellos enseñarles a sus hijos. La palabra del Señor nos dice, en jueces 2.10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. También Dios determinó en Deuteronomio 6, del 5 al 7, diciendo al pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. Pero ellos fallaron en eso. Los padres deben de enseñar a sus hijos el obedecer a Dios en todo. Pero, ¿dónde están los padres? Muchos en sus trabajos, otros con sus amigos, otros en las cosas del mundo. Dios te va a preguntar, Padre, ¿dónde estás tú? Que no enseñas a tus hijos a obedecer y a servir a Dios con todo su corazón. ¿Dónde estaban los discípulos del Señor cuando el Señor estaba orando? Ellos estaban durmiendo en vez de estar orando en los momentos, en los momentos difíciles. ¿Dónde estamos nosotros en estos momentos difíciles de nuestra vida como cristianos? Cuando la pandemia que nos acecha está en su punto más crítico. Muchos se retiran de la iglesia. Muchos se dejan vencer por el pecado. Dios nos va a preguntar, ¿dónde estás tú? Dice la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Entonces a los discípulos los halló durmiendo y dijo a Pedro con que no pudisteis velar una hora conmigo. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, no durmamos, no nos distraigamos, seamos obedientes a Dios y doblemos rodillas, clamemos a Dios, tenga misericordia de la humanidad en esta pandemia que nos acecha. ¿Dónde estaban los discípulos cuando el Señor Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre? Ellos estaban buscando qué comprar y comer. Mientras Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre porque esa era su comida. ¿Dónde estamos nosotros cuando hay que cumplir la voluntad de Dios? Hermanos, esperando que esto nos ayude a reflexionar y preguntarnos ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento y Jesús les dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Si Dios nos pregunta ¿dónde estamos el primer día de la semana? Cocinando, planchando, lavando, viendo televisión, trabajando, durmiendo. Recuerda, amado hermano, todos los días estamos orando y luchando de rodillas. No descuidemos la bendición que Dios nos da. Intercedamos por este mundo, prediquemos su palabra, anunciemos la buena nueva de salvación, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Recuerda que el Señor Jesús viene pronto y nos va a pedir cuenta de nuestros actos. sean buenos o sean malos. ¿Cómo vamos a responder ante Él? Preguntémonos hoy ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? si estoy haciendo la voluntad de Dios excelente por ti pero si no es así estamos mal y tenemos que reconocerlo arrepentirnos de eso y pedir perdón cambiar nuestras acciones y ser fieles y ser fieles a Dios. Que la gracia de Cristo Jesús sea con vosotros. Dios te bendiga y te guarde hermano y amigo en Cristo la paz. Dios te bendiga Dios te bendiga y te bendiga